Radio y Televisión Ministerio de Gobernación A continuación, Max Rodríguez Erase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía el peligro Y su ayudante, la iguana Chambimbe Su misión Documentaron los animales más salvajes y peligrosos de las Américas Como nunca antes se había visto en televisión La característica del viaje ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo Hola y bienvenidos al mundo animal de Max y Chambimbe ¿Quién es Chambimbe? Pues yo, señor Max Pensé que te llamabas churrasco ¿Ya decidió que vamos a documentar hoy? Vamos a documentar No vamos a documentar nada Hoy vamos a ver mi sorprendente álbum familiar de animales Mira, aquí estamos con la familia Jaguar cuando nos invitaron a cenar Sí, recuerdo que usted era la cena Ay, sí, qué peligroso Mira, esta es la noche en que estábamos jugando con los osos Sí ¿Por qué corrías, pequeña? Ay, porque a los osos no les gusta que molesten a sus crías Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué no tengo una foto familiar con los coatíes? Ay, quizá porque no hemos documentado a los coatíes No se diga más ¡Vamos por la foto familiar de los coatíes! El coatí vive en los bosques secos y húmedos de América del Sur Desde Colombia y Venezuela hasta el norte de Uruguay y Argentina Los coatíes tienen la cabeza angosta y alargada Con un hocico puntiagudo Y su cola es peluda con anillos claros Y es casi tan larga como su cuerpo Oye, ¿estás haciendo pipí a televisión? Así es, señor Max ¿Crees que este sería un buen lugar para la foto? ¿O qué tal... ¿Aquel? Creo que primero deberíamos encontrar al coatí Sugiero que busquemos los agujeros que hacen el suelo para sacar alimento Y... Sigamos sus huellas ¡Ay! ¡Qué planta naburrida! ¡Estamos en brazo! ¡Sí! 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 ¡El país de la diversión! ¡Ningún coatí se resistirá a una foto de carnaval! ¿Y dónde vamos a encontrar un carnaval en la selva? ¡Ah, tranquiliña! ¡En Brasil! ¡Y bailamos! ¡Tututututu! ¿Cuál tú? Cuando la familia coatí llegue a tomarse una foto como recuerdo del carnaval ¡Tú me tomas la foto, familia! ¿Y cómo vamos a conseguir lo que necesitamos para la comparsa, señor Max? ¡Ay! ¡Mi mochila de explorador tiene todo lo necesario! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Botella de agua? ¿Dónde están mis plumas? ¿Brújula? ¿Aquí? ¿Y hasta una soga? ¡Ay! ¿Por qué me pagas cosas inútiles, chispita? ¡Ah! ¡Es chambimbe! ¡Ah! ¿Por qué no trajiste mis plumas? El coatí es un animal omnívoro, o sea que come casi de todo Frutos, raíces, insectos y mamíferos pequeños Usando sus ganas, los coatí excavan agujeros de 15 centímetros de profundidad Que se llaman osaderos Y de ahí sacan caracoles, gusanos y arañas ¡Qué rico! ¡Estamos listos, señor Max! Muy bien, pequeña prendez Señora, por favor, peines un poquito ¿Listos? ¡Listos! ¿Y estas son las fotos de los coatíes? Sí, señor Max ¡No! ¿Pero qué hiciste, querida inexperta? Las hembras están en una foto Y el macho en otra Y si no están juntos, no es una foto familiar Así son las familias de los coatíes, señor Max Las hembras con sus crías y los machos jóvenes forman un grupo Los machos adultos siempre están solos y solo se juntan con las hembras cuando quieren tener crías ¡Ay, mira! Ya tiene compañía Ahora hay que encontrar de nuevo a los coatíes Se me ocurre una brillante idea Busquemos los agujeros que hace el coatí en el suelo para sacar alimento y seguiremos sus huellas ¡Qué brillante idea, señor Max! Si los coatíes están en época de apareamiento, tendrás su foto familiar ¡Vamos entonces por esas fotos! A los coatíes les encanta pasar tiempo en la copa de los árboles Su larga cola les ayuda a sostenerse Pues se enroscan las ramas como la cola de los monos Desde las copas de los árboles, los coatíes cuidan la manada Y si ven que hay peligro, emiten un grito de alarma parecido a un lacido Y entonces, todos suben a protegerse ¡Corran! ¡Sí, sí! ¡Corran, corran! Los coatíes pueden caer de una altura de hasta cinco metros sin hacerse daño Es como si una persona cayera de un tercer piso sin que le pasara nada Y fue así como nuestro intrépido explorador y su inexperta aprendiz Llevaron a cabo su brillante plan Sin saber que una nueva dificultad pondría en peligro la misión ¡Un perro sin vacunar! ¡Perro malo! Tranquilo, señor Max Es la señal de alerta de los coatíes Deben haber visto su flash desde las copas de los árboles Vaya, parece que tendremos que trepar al árbol para alcanzarlo Sí, creo que en este momento nos va a ser muy útil la soga que puse en su mochila, señor ¡Claro que no, querida aprendiz! Un experto explorador sabe cómo trepar a los árboles ¡Observa y aprende! Es un mono que no es un mono y parece un oso Pero no es oso, ¡qué misterioso! ¡Qué misterioso! ¡Es tan curioso! ¡Es muy curioso! Por los árboles se desplaza para nosotros No es amenaza y aún se lo raza Y es tan escaso ¡Claro que no es un mono y parece un oso! ¡Pero no es oso! ¡Qué misterioso! ¡Es tan curioso! ¡Es el coatí! Señor Max, hay machos y hembras juntos Eso quiere decir que se van a parear Nada de eso, están jugando Por eso, yo soy el explorador y tú la aprendiz Toma la foto mientras posó con ellos ¡Señor Max! ¡Vuelva! ¡Se van a parear! ¡Y cuando esto ocurre, los machos suelen ser muy agresivos! ¡Ay! ¡Tú solo toma la foto! ¡Hola, señor coatí! ¡No! 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 Tener crías, los coatíes se juntan en las copas de los árboles Pues es allí donde las hembras construyen una especie de nido Y donde los machos compiten agresivamente Para ganar el derecho a estar con varias hembras Cuando ellas quedan preñadas Expulsan al macho de la manada Y cuidan solas a las crías Lo siento, señor Max No logramos la foto familiar que usted quería ¡Claro que sí, pequeña! ¡Tenemos la foto ideal para mi álbum! Mira, ¿qué tal esta donde los machos coatíes me sonríen? ¡Eso no parece una sonrisa muy amigable! ¿Y qué me dices de esta? ¿Dónde me dan un abrazo, cariñosamente? Señor Max, ese abrazo no se ve muy cariñoso ¡Claro que sí! ¿Te lo demostraré? Ven acá, te voy a dar un abrazo de cuate ¡No! ¡Ay! Ya les dije que nos íbamos a divertir... ¿Mucho? Es un mono que no es un mono y parece un oso Pero no es oso, ¡qué misterioso! ¡Qué misterioso! Es tan curioso ¡Es muy curioso! Por los árboles se desplazan Para nosotros no es amenaza y aún se lo raza Y es tan escaso Como a ti No lo podemos permitir Es un mono que no es un mono y parece un oso Pero no es oso, ¡qué misterioso! Es tan curioso Como a ti No lo podemos permitir Es un mono que no es un mono y parece un oso